Soy Martiana Andrés, quiero hablaros sobre el futuro de Arrakis, un planeta que ha sido nuestro hogar y fuente de vida durante siglos. Antes el planeta era puro y salvaje, los nativos de Arrakis vivían en armonía con la naturaleza, pero los humanos llevamos nuestra tecnología y nuestra codicia. Quisimos controlar la producción de melange, un precioso sustrato que crece solo en Arrakis. Hemos destruido su hogar, su tierra, la arena se ha convertido en un infierno. El agua es un lujo y muchos no tienen acceso a ella. Debemos volver a Arrakis y poner fin a esta locura. Arrakis es Arrakis y el desierto se lleva los débiles. Ahora estamos en la zona de Arrakis, y las Sindicapel, en la zona de Arrakis, pero ya Ni desierto. Ni Arrakis. Ni tumbre. Barón Harpón, subestimas el poder de la gente congregada en este campo. No podemos verte, pero sabemos que estás aquí. El destino de la humanidad es de Arrakis Están Unidos, y no tienes un hermano para evitarlo. ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!